La Negra Noche Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven ilumina la arida selva Por donde vaga loca ilusión Dame tan solo una esperanza Que fortifique mi corazón Cuando en las noches Y en los jardines Nace el amor Así en mi alma Niña adorada Nació mi amor Ya veo que asomas Tu rostro de ángel Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Y así es Ya las tinieblas se fueron Ya llegó la luz Cuando en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Así en mi alma Niña adorada Nació mi amor Ya veo que asomas Ya la ventana Tu rostro de ángel Siento la dicha Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Gracias, gracias Pues ahí estuvo esa canción Espero que les haya gustado Le pueden dar un like Y ya saben Como es de costumbre Nos vemos en la próxima Hasta pronto